Hola amigos, soy Logamer, bienvenido a un nuevo video. En esta semana revisaremos este gabinete MSI, específicamente el Sekera 500G. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, los amigos de MSI nos enviaron este gabinete para que lo pudiésemos probar y comentar con ustedes nuestra experiencia de uso, que desde ya les adelanto, ha sido bastante, bastante buena. MSI, en su línea Sekera 500, tiene tres modelos, el 500P, el 500X y el 500G, donde este último es el modelo específico que realizaremos en esta oportunidad. Un dato previo de la familia 500, tanto el 500X como el 500G, el año 2020 ganaron premios por su diseño, tanto a nivel de materiales, estética y versatilidad para soporte de diferentes tipos y configuraciones. Premio otorgado por la reconocida asociación IF, quien año a año en distintas áreas selecciona los mejores productos para otorgar esta distinción. Este PM es un punto destacable, ya que de entrada esto habla muy bien de este gabinete. Bueno chicos, comencemos con lo básico, el unboxing del producto. Lo primero es que nos encontraremos con esta enorme caja, que en sus cuatro costados está impresa con fotografías y características del gabinete. En este punto recomendamos desmontarlo entre dos personas por el peso y el volumen del empaquetado. Al sacarlo de la caja nos encontramos que está extremadamente bien protegido por estas dos espumas rígidas, las cuales vienen reforzadas en sus vértices por estas varas de cartón rígido. Realmente un excelente sistema de protección para transporte. Al costado encontramos esta caja de cartón con el logo MSI y en su interior encontramos todo lo necesario para el ensamble. Al retirar las espumas vemos que el gabinete está cubierto por esta bolsa negra con el logo MSI en los costados, el cual viene con velcro. Un excelente detalle. Claramente MSI puso especial cuidado para que la experiencia premium del gabinete comience desde el momento del desempaque. Retiramos la bolsa y aquí lo tienen, el Sequera 500G en gloria y majestad. Antes de continuar veamos lo que trae la caja de accesorios. La caja trae una serie de tornillos para nuestro ensamble en distintas bolsas para así no confundir los tamaños y tipos de tornillos. Estos pequeños detalles te facilitarán un montón tu vida al momento de realizar un ensamble. Una tapa metálica protectora, más adelante veremos para qué sirve, y este molde metálico que servirá en caso de que deseemos colocar nuestra tarjeta de video en modo vertical. Bueno chicos, ahora pasemos al review del gabinete. Estamos en presencia de un gabinete con material de construcciones premium, donde predomina el metal y en su parte frontal y superior posee acabados de aluminio cepillado, que sumado a sus bordes dorados y el logo Mosei en su front, hacen que este gabinete sea el más elegante que ha pasado hasta la fecha al menos del canal. Es un gabinete grande, donde sus medidas son 24 cm de ancho, 53,5 cm de profundidad y 58,5 cm de alto. Dada su construcción firme y robusta, estamos en presencia de un gabinete que pesa, nada más ni nada menos que 20 kg. Adicionalmente toda su estructura está construida por una firme placa de metal de 2 mm de grosor, lo cual explica un poco también el peso del gabinete. El gabinete de fábrica trae 3 ventiladores, 2 ventiladores enormes de 200 mm en la parte frontal y un ventilador en la parte trasera de 120 mm. Si lo vemos de manera lateral, encontramos que soporta todas las placas madres de consumo, es decir, Mini TX, Micro ATX, ATX y EATX. Encontramos nada más ni nada menos que 6 bahías de discos, bahías que sirven para discos de 3,5 y 2,5. Algo interesante es que estas bahías son modulares, con lo que puedes dejar las 6 bahías o 4 bahías o solo 2. ¿Se recuerdan del unboxing de esta pieza metal? Bueno, esta pieza te sirve para tapar el orificio que quedará al sacar la bahía inferior. Si deseas más espacio para tu fuente de poder, retira las dos inferiores. Si deseas o piensas montar un sistema de refrigeración líquida, puede que las dos superiores sería ideal retirarlas para dejar más espacio para tu bomba. Adicionalmente a estas bahías, encontramos una extra de 2,5 en la base del gabinete. El gabinete permite, en lo que se refiere a radiadores o refrigeraciones líquidas todo en uno, en la parte frontal de hasta 280 mm, en la parte superior de hasta 360 mm y en la parte trasera de hasta 140 mm. Ahora, en cuanto a los ventiladores, en la parte frontal soporta 3 de 120 o 140 mm o 2 de 200 mm. En la parte superior, igual, es decir, 3 de 120 o 140 mm o 2 de 200 mm. Y en la parte trasera, 1 de 120 o 140 mm. También se aprecia una serie de calados que te permitirán trabajar cómodamente, tanto con el backplate de la placa como para los cables del gabinete. En este punto, destacar que 7 de estos orificios están recubiertos con estas gomas negras para poder proteger los cables y a su vez ayudar a cubrir los cables. Un tema importante, dado que la tapa del gabinete es de vidrio templado. En la parte superior, encontramos esta bandeja removible, lo que nos permitirá montar nuestra refrigeración líquida fuera de la caja. Esto es genial, facilita mucho el montaje del equipo, es un muy buen plus de parte de este gabinete. Este gabinete te permite soportar tarjetas de video con un largo máximo de 40 cm y en cuanto al cooler de la CPU, una altura máxima de 17 mm. Adicionalmente, este costado viene acompañado con esta tapa de vidrio templado bastante grueso, de 4 mm, la cual cuenta con bisagras, lo que hace muy cómodo y suave al abrir esta puerta de una manera muy amplia y extremadamente simple para el montaje y desmontaje de la misma. Como si fuera poco, la puerta cierra con imán, es decir, solo basta que lo acerques al borde del metal y listo. Un sistema increíblemente cómodo, en todo en todo aspecto. Algo que en mi caso encontré la guinda de la torta para esta puerta, es que el calado que se usa para abrir y cerrar la puerta tiene este borde plástico, lo cual te permitirá abrir y cerrar la puerta de manera rápida, sencilla y sin manchar el vidrio del gabinete con tus dedos. La verdad, no le puedo pedir más a la puerta lateral. Excelente. Antes de cambiar de lado, solo hay que destacar el cuidado de los acabados del gabinete, todos los bordes curvos para evitar accidentes y adicionalmente con protectores en los cables. Muchos orificios para facilitar el montaje y como verán, la marca me sigue grabada de manera impecable en los distintos componentes del chasis. Ahora en la parte frontal, encontramos dos enormes ventiladores de 200 milímetros cada uno y tanto en la parte superior como inferior encontramos orificios orientados a facilitar el flujo de aire para el chasis. En el costado, encontramos dos bahías adicionales para los discos de 2,5 con lo que da un total de 9 bahías en el gabinete. Es decir, problemas de montaje de discos no tendrás en este gabinete. El gabinete trae amarras preinstaladas, que ayudan un montón para la gestión de cables, las que se complementan con estos calados, que te ayudarán para utilizar cintas y así complementar tu gestión del cable. Esto en este gabinete es importante por dos temas. El primero, visual, ya que la tapa lateral es de duro y templado, con lo cual hará que todo el interior sea visible. Y lo segundo, que al igual que la tapa del otro costado, la ventana viene con bisagras y cierra y mantado, con lo que si hay cables que sobresablen, no podrás cerrar la puerta. Y por último, en la parte inferior encontramos el calado donde irá tu fuente de poder. Ahora pasemos a la parte superior, donde encontramos el panel del gabinete. De izquierda a derecha encontramos el botón de Power del gabinete, un botón por si configurásemos o instalásemos del LED RGB del gabinete, luego una luz blanca para la actividad de los discos duros, luego la salida del audífono, una entrada de micrófono, cuatro puertos USB 3.0 generación 1 y por último un puerto USB 3.0 generación 2 tipo C. Este panel lo vemos reflejado en los cables del gabinete que van a la placa. Encontramos dos conectores USB 3.0 generación 1, un conector USB 3.0 generación 2 tipo C, un cable de audio y el cable de Power, Reset y LED del disco duro. Ahora en la parte trasera encontramos una rejilla superior para la suposición de aire, la salida del backplate de tu placa madre, la ventilación para el flujo de aire del ventilador interno que puede ser de 120 a 140 milímetros, ocho salidas PCI Express, un espacio que puede ser utilizado para la salida de tarjeta de video en caso que deseamos dejarla de forma vertical y por último en la parte inferior el calado donde irá nuestras fuentes de poder. Ahora por debajo del gabinete encontramos estos dos filtros de polvo para que puedan realizar mantenimiento en el tiempo del gabinete. Bueno amigos, ahora pasemos a nuestras conclusiones. Comencemos con lo más fácil. Estamos en presencia de un gabinete premium. Lo sientes desde el primer momento, la caja, el embalaje, al sacar el producto te encuentras con un imponente gabinete de materiales de primera calidad. El gabinete en sí la verdad tiene muchos puntos fuertes, así que mencionaremos los que consideramos principales o sobresalientes. Sus ventanas de diro templado, un sistema de puerta extremadamente completo tanto para su uso diario como el montaje del equipo, e insisto, este detalle plástico tipo manilla es genial para mantener limpio nuestro vidrio del gabinete. La bandeja es desmontable para instalar la refrigeración líquida. Esto es genial, facilita muchísimo lo armado de este equipo de componente, con lo que si piensas montar una refrigeración líquida, agradecerás mucho este detalle. Tiene capacidad de un total de 9 unidades de almacenamiento, muchísimo. Y el que sean desmontables mejor, así dejas tu gabinete con las variedades que realmente usarás sin perder espacio necesario. En esta misma línea, el desmontaje y montaje del disco, tanto en las variedades que corren como en las que se atornillan, muy muy fácil de utilizar. Materiales y construcción de primera calidad, lo que hará que este gabinete si lo desea te acompañe por muchos años y muchos ensambles distintos. La capacidad de montar tu tarjeta de video de manera vertical. En la caja que trae el gabinete, viene un accesorio adicional, que te permitirá montar la tarjeta de video de esta forma. Ahora, no viene con el cable extensor PCI Express, por lo que si quieres hacer esto, deberás comprarlo previamente. Aquí en pantalla estás viendo cómo se monta un cable de este tipo, y estás viendo el resultado final. Y si tienes una tarjeta de video que desees lucir, bueno, puede que sea una excelente opción para ti. Ahora, debes considerar que el gabinete viene con 3 ventiladores, con lo cual debes asegurarte que tu placa tenga conectores adicionales para poder utilizarlo. O en su defecto, considerar la compra de un hub de ventiladores, y así conectas todos los ventiladores de este hub, y con un solo cable, vas a la placa madre. A pesar de todas las fortalezas que mencionamos, el gabinete igual consideramos que puede tener una mejora. El gabinete trae en todas sus orillas estas mallas, que lo que buscan es permitir que, en todas las direcciones, entre el aire y el gabinete. Aún así consideramos que sería ideal que en futuras versiones, el gabinete tuviese entradas de aire directa, en la parte frontal o superior, para potenciar aún más el flujo de aire interno del gabinete. Dicho todo lo anterior, este Secura 500G no dejará indiferente a nadie. Es un gabinete muy imponente y premium. Para que se hagan idea del tamaño, en pantalla está al lado de un gabinete en medio de un tower, que vendría representando a la mayoría de los gabinetes del mercado, creo yo. Y al costado derecho está comparado con el Cougar Panzer, que es un gabinete enorme, pero como lo ven en pantalla al lado del Secura, se ven de tamaño normal. Es un gabinete muy elegante y bastante sobrio, por lo que si quieres algo con más RGB, o te vas por el Secura 500X, que ya incorpora RGB, o en su defecto, el Secura 500G le sumas algunos herramientos de RGB, y tendrás lo mejor de los dos mundos, es decir, un gabinete extremadamente elegante y con una vista lateral muy orientada al mundo gamer. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, hemos llegado al final del video. Esperamos que la información y el análisis les sirva para poder tomar decisiones de compra al momento de elegir tus componentes de tu ensamble. No nos podemos despedir sin agradecer nuevamente a MSI, que nos envió este increíble gabinete, para poder realizar su correspondiente análisis para nuestra comodidad. Por otro lado, queremos agradecerles de todo corazón, ya que esta semana al fin llegamos a las 5 cifras. Sí, llegamos a los 10.000 suscriptores en YouTube. Con lo que muchas gracias por el apoyo, y esperamos poder seguir mejorando el contenido para nuestra importante comunidad. Bueno chicos, sin más que agregar, nos despedimos, y le pedimos lo más importante hoy en día. Cuídense. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.